¡Tropa! Estamos en Anarquía en la Cocina, hoy un pinche recetón que se van a morir. Vamos a hacer un sanduichito de churrasco y lo vamos a acompañar de un chimichurre que está de poquísima madre. Vamos a meter a calentar el panecito, una receta de tres elementos, una mayonesa que ya tenemos que le vamos a poner parmesano para que agarre un sabor chido, chido y vámonos, vamos a tener un sanduichazo de churrasco y chimichurri de tres hierbas, ¿ok? Sale, lo primero, vamos a tener aquí nuestras hierbas que están frescas, ¿ok? Tres hierbas diferentes, tenemos cilantro, perejil, menta, ¿ok? Ahora, lo que viene, que es lo que está de hueva, es picar bien, bien, bien todas estas hierbitas. Entonces, las vamos a pasar a nuestra tabla, un cuchillo con buen filo y vamos a empezar picando, gente, ¿vale? Entonces, no se desesperen, agárranlo en plan terapéutico, ¿vale? Picamos, picamos, acompáñenlo de una chela, de un vaso de vino, fúmense un tabaco, me da igual lo que hagan. El chiste es que sí tiene que quedar el picado de esto muy, muy fino. Bueno, chavos, ya tenemos picado finamente nuestras hierbas, se las recuerdo para que no se me apendejen. Cilantro, perejil, menta, ¿ok? Va, vamos a poner todo en un tazón, ¿ok? Una taza de cada uno, más o menos utilicen, ¿vale? Y de aquí nos vamos a los siguientes ingredientes. Vamos a poner peperonchino, ¿vale? Una cucharadita de peperonchino, a mí me gusta que pique chido, o sea que peperonchino. Vamos a poner una buena pizca de pimienta, una buena pizca de sal. Vamos a poner vinagre, ¿ok? Y vamos a picar un ajito, que este también tiene que ser muy, muy finito. Primero así en filetitos, ¿sale? Entonces, va, ajo picado bien, 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 bien finito. Lo que se tarden, ¿eh? O sea, el chiste es que tenemos que tener el ajo casi, casi hecho puré, ¿vale? Y esto lo vamos a integrar al chimichurri. Entonces, ya tenemos el ajo bien picado. Nos traemos nuestro tazón, ¿ok? Metemos el ajito, ¿sale? No le voy a poner todo porque el ajo estaba de muy buen tamaño y no queremos pasarnos de lanza, ¿ok? Bueno, y luego aceite de oliva, ¿ok? Empezamos a poner aceite de oliva, aceite de oliva, aceite de oliva y formamos una pasta. Ahorita vamos a mezclar bien, bien. Vamos a rectificar sazón. Les voy a decir qué sabores tiene que haber en un chimichurri. Tiene que haber, por supuesto, la base es un sabor bien herbal y luego tiene que picar por ahí y luego tiene que tener esa acidez, ¿sale? Los chimichurris, hay muchas maneras de hacerlo. El original, inclusive, lleva tomate picado, cebollita picada, pero el nuestro, este, no, es muy sencillo. Son tres hierbas, es peperonchino, es ajo, es vinagre, es sal, es pimienta a la mierda. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cortar... Yo pedí, para enseñarles cómo se corta, pedí el filete o el churrasco en una sola pieza. Vamos a trabajar con él, para que no les asuste, ¿ok? Lo que vamos a hacer es filetearla. Entonces, lo primero que hacemos es vamos cortando filetitos largos. Traten de que sean del mismo espesor, ¿sale? Para que los cocinemos al mismo tiempo. Eso es bien importante en cocina, ¿ok? Mismo tamaño para que se cocinen al mismo tiempo. Entonces, sacamos filetes y listo. Tenemos cuatro filetitos buenos que vamos a marinar con el chimichurri, que vamos a ponerle sal y pimienta. Vamos a prender nuestro grill. No se asusten con el grill, pueden usar también sartén. Vamos a poner nuestros filetes aquí en este tazón, con la cucharita. Vamos a marinarlos un poco. Ahí les voy un tip importante. El chimichurri o el pesto que hagan es mucho mejor que madure bien. Quiere decir, déjenlo por lo menos un par de días madurar en refrigerador. Acuérdense otra cosa que les he dicho mucho de la carne. La carne tiene que estar a temperatura ambiente para empezarla a cocinar. O sea, tienen que sacarla con buen tiempo para que se cocine chido, chido, chido. Ahí está, estamos marinando. Lo pueden dejar ahí un par de horas marinar. Muchachos, en lo que se está marinando, una receta bien rápido. Yo tengo mayonesa aquí. Mayonesa que esté hecha aquí, pero si no, compren una mayonesa, la que quieran. Me da igual. Entonces, para darle como un levantón, le ponemos un poquito de parmesano rallado, si les late. Y luego mezclamos, ¿ok? Y hacemos una mayonesa de parmesano. Tropita, ya tenemos bien marinada nuestra carne. Y vean el grill, ¿sale? Sale humo, ¿ok? Para el cuidado del grill de hierro, recuerden, los lavo, ¿ok? Los seco bien porque si no se oxidan. Y luego les paso una capa de aceite para que se guarde ahí el teflón, ¿ok? Eso es bien importante cuando tengan sartenes de hierro. Entonces, bien caliente. Ponemos los filetitos. ¿Sale? Si se dan cuenta, yo no he sazonado los filetes, ¿eh? Más que con el chimichurri. Entonces, es aquí, ¿ok? Donde metemos un poquito de flor de sal, ¿sale? Tengan cuidado porque no son muy gruesos los filetes. No se vayan a pasar de sal. Si es muy grueso, pueden exagerar más de sal. Pero si no son muy gruesos, poca sal o sal suficiente. Pimienta, ¿ok? Y otra, el término. No se carguen los pinches filetes. La carne se come máximo a término medio, ¿ok? Si la sobrecocinan, la van a endurecer. Cuesta cara la carne. Aprovechen su carne y cocínenla bien gentusa, ¿ok? Así vamos a darle, yo creo que un minuto y medio o dos minutos por lado. Los retiramos, los dejamos descansar tantito. Recuerden, ese es otro gran tip. Lo que pasa cuando dejas descansar la carne es que los jugos dejan de estar corriendo, ¿sale? Entonces, se encapsulan y así a la hora que la cortas no se desjuga la carne, que eso es bien importante. Bueno, sale un sellado chido. Vean. ¿Ya vieron? Vean qué bonito lo marca el grill. Y luego, de este lado no es sazonado, vuelvo a sazonar, ¿vale? Con mucho cuidado. Sal, pimienta, ¿ok? Listo, ahí estamos. Vamos en lo que está esto. Yo tengo una barrita de pan, mini baguette, bollo, lo que quieran usar, ¿ok? Vamos a cortarla por la mitad para hacer un sándwich mamastroso, bandera. Mamastroso, como dicen mis amigos de Monterrey, que mando saludar a Valo, al Chava, a mi compadre Genaro, a Adri, a Lana Beltrán, a Marcelo, a todos esos güeyes que me cuidaron mucho cuando yo vivía por allá. Me consintieron mucho a todos esos un beso muy grande. Y todos los tips, recetas que quieran que pongamos, por favor, Anarquía en la Cocina en YouTube y en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Anarquía MX y en Twitter estamos Anarquía MX-bajo, ¿ok? Entonces, ahí todo lo que necesiten, quieran, preguntas, si me quieren sacar a empedar, llevar a comer a unas garnachas, todo es bienvenido, ¿ok? Esto se va al horno, vamos a dorarlo un poco. ¿Vale? Un minutito nada más. Ahí está. Vamos sacando esto. Voy a apagar el grill. ¿Vale? Ahí está. Listo, listo. Tenemos pan. Y entonces ponemos nuestra mayonesa con parmesano. Las mayonesas pueden convertirlas en un montón de chingaderas, ¿ok? Puede ser de chiles toreados. Ya hasta se me fue la voz. Que les voy a dar una receta de pronto de mayonesa de chiles toreados. Vamos a sacar nuestra carne de nuestro tazón. ¿Vale? Vamos a hacer un par de cortes. Vean el término, ¿eh? Sigue rosa la carne, ¿ok? ¿Ya vieron? Ahí está. Entonces, vamos poniendo. Y luego, nada, lo pueden terminar con un poco más del chimichurri que tenemos ya bien madurado. ¿Sale? Vamos a cortarlo por la mitad para que sea más fácil comerlo. Lo tenemos. ¿Ok? Chicos, vamos a poner esto aquí para que vean la bandera, qué es lo que hay adentro de nuestro sándwichito. Y bueno, estamos. Esto fue sándwich de churrasco con chimichurri a las tres hierbas, mayonesa de parmesano. Bueno, fue la receta de hoy. Estamos todos los jueves a las dos de la tarde subiendo videos. También vean en Facebook porque hacemos videos rápidos, recetas bien chingonas. Así que los queremos mucho. Les mandamos muchos besos. Y síganos viendo y síganse suscribiendo. Y díganle a su gente que se suscriba a Anarquía en la Cocina. Gracias. Yo soy Andy Trillo. Y nos vemos la próxima semana. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!